No me asusta, si para morir así, para que quiero la vida, si la he de vivir sin ti. Para que quiero la vida, si la he de vivir sin ti. Acábame de matar, pa' que me dejas herido. Acábame de matar, pa' que me... Acábame de matar, pa' que me dejas herido. Acábame de matar, pa' que me dejas herido. Acábame de matar, pa' que me dejas herido. La vida es mi vida, si de si de mi nada dejando un sol, se siente tu amor. Me quedaba ser un cuñal y acabo con mi vida. Me quedaba ser un cuñal, se ve mi vida, si de mi nada dejando un sol, se siente tu amor. Me quedaba ser un cuñal y acabo con mi vida. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a este bonito evento. La Danza de los Rubios es única de la región mixteca del estado de Oaxaca. Sus orígenes surgen cuando la tarea diaria de los alrededores de ganado consistía en transportar los animales a pie desde la costa chica hasta los estados de Puebla, Veracruz y Tamaulipas. Este recorrido pasaba por Santiago de Oaxaca, después también por la calle Real de San Miguel de La Bulepe, el río El Salado, Santa María Tindú y Tesuatuán. Los rubios agregaban el ganado durante semanas y meses atravesando por veredas, grandes llanuras y por elevadas montañas llamadas cordilleras. Recibamos con un fuerte aplauso a la Danza de los Rubios, en vías de oro del señor Romero León Tapia, originarios de San Miguel de La Coteve. Fuerte el aplauso, por favor. Aplausos. 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 Ok, una vez más, un aplauso para la danza de los rubios de Villas de Oro y que se escuche ese aplauso Todos los días a las 6 de la mañana, el caporal ordenaba la salida de los arreadores con el toque del cuerno de toro, arreando hasta 300 cabezas de ganado En la noche los arreos rodeaban lumbradas para descansar acompañados de sus mujeres y su marrito de aguardiente Era en este momento cuando los caporales bailaban diferentes sones para el goce de los demás, presumiendo sus apateados con el chispeante galopear de las escuelas y los gritos alegres que marcan el ritmo sabroso de los sones y gustos ¡Gracias! 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 Este es el primer son de cordillera Este son es conocido como el primer son de cordillera y es con este que se empieza toda la danza los sones de cordillera se bailan únicamente entre los cuatro personajes masculinos el caporal, el rubio, el alvarado y el pachachito ¡Gracias! 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 A este son se le llama Pasada Punta Pie. Se le nombra Pasada Punta Pie y como ya se ha mencionado, se baila sin la participación de la masita. Con este son, los rubios marcan una cruz imaginaria para marcar el norte, sur, este y oeste para guiar el rumbo de sus viajes. ¡Gracias! 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 Amor, ¿quién está? ¡Puede más onda por aquí, Amor! ¡Puede más onda por aquí! ¡Puede más onda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiepove! Muy fuerte el aplauso para la danza de los rubios A este son Se le llama